Y cada 22 de diciembre se rinde homenaje a los protagonistas de una gesta que entró por derecho propio entre las grandes proezas mundiales. La batalla contra el analfabetismo librada por los educarodores cubanos en 1961 en la plaza de la revolución habanera se elevó en lo alto la bandera roja y blanca de la campaña de alfabetización y el comandante en jefe Fidel Castro Ruz proclamó al país territorio libre de analfabetismo. Precisamente a propósito de esta efeméride el miembro del secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su departamento ideológico Rogelio Polanco Fuentes destacó en Twitter que fue la gesta cultural más estremecedora y profunda de la nación y envió un abrazo entrañable a los protagonistas de la epopeya. También homenajeó a los educadores de hoy, ayer y siempre. Por su parte el miembro del secretariado y jefe de su departamento de educación, deportes y ciencias, Jorge Luis Broche Lorenzo referenció el artículo que publica hoy el diario Granma y resaltó que gracias a esos héroes de cartilla y lápiz Cuba debe también su libertad.